Vamos a hablar un poquito de seguridad vial con Gabriel Catelli, que lo tenemos aquí con nosotros. Gracias por venir, por visitarnos con esta frecuencia que realmente nos hace muy bien. Gabriel, ¿estás bien? Bien, bien. Y un gusto siempre de venir. Para nosotros también. Además, porque seguimos leyendo que entre los jóvenes la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito. Lamentablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente. Y bueno, eso nos da una pauta de que debemos seguir trabajando con el tema de seguridad vial. Y bueno, no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. ¿Qué es lo que fundamentalmente podemos hacer cada uno de nosotros? Cumplir las reglas. Sí, algo básico, ¿no? Algo básico. Pero también el comportamiento, ¿no es cierto? A veces, yo lo decía hace un tiempito atrás, que se ve violencia en la calle y bueno, en el tránsito, en el manejar, a veces demostramos etapas violentas de nuestra vida. Es como que la gente te quiere discutir en todo momento y si se pueden bajar a pelear, se bajan a pelear. Lo hacen. Bueno, eso también se ve y bueno, hay que trabajar sobre eso. Bueno, hay que trabajar sobre la educación vial y bueno, sobre la educación de nuestros hijos, de nuestros chiquitos para que... Yo creo que por ahí pasa, ¿no? Empecemos a ser mejores ciudadanos. Apostar, claro, apostar. Yo estoy convencido que tenemos que apostar justamente a ellos, ¿no? Sí, sí. Y también darle el ejemplo, ¿no? Porque, o sea, estos son... A ver, la educación es a largo plazo, ¿no? Un chiquito de 5 años va a aprender a... va a conducir a los 18, ¿no? Bueno, pero también nosotros, los adultos, los grandes, los papás, principalmente, tenemos que darle el ejemplo y también enseñarle a los chicos que van a conducir cómo se debe comportar, ¿no? A ver, trabajar como una comunidad, ¿no? Porque el tránsito es eso. Cuando uno sale a conducir, se encuentra con otras personas que también están en el mismo sistema de tránsito. Entonces, bueno, el respeto, eso es lo principal, acatar las normas de tránsito y ver que uno no está solo en la calle, ¿no? Gabriel, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué porcentaje de gente actualmente todavía conduce sin ponerse en cinturón de seguridad? No, en eso... A ver... ¿Se ha evolucionado? Sí, en alguna... A fuerza de la... De multa. De control. No, pero no quiero hablar de multa porque parece eso es el final, ¿no? Yo creo que se controló un Estado... La multa es lo final. El principio es la decisión de un Estado de tener una política, no sé, lo voy a repetir, una política de Estado continuada en el tiempo, con objetivos. Y eso ha dado que, bueno, algunas cosas se hayan evolucionado, ¿no? Que se hayan tenido mejores índices. Yo, 2005, 2006, este... No había un 5, un 7% de uso del casco, hoy se ve más. Falta, por supuesto, ¿no es cierto? Pero se fue evolucionando eso. Y el cinturón, este... Es también costumbre. Eso no tiene que haber un inspector diciéndote, ponete el cinturón, ponete el casco. Eso tiene que partir de nosotros, ¿no? ¿Te parece que hoy hay más de un 60, un 70% de gente que usa el cinturón? Sí, 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 sí. Sí, porque se hace costumbre. ¿Lo mismo el casco o no tanto el casco? El casco sí, también. También. No en toda... A ver, la ciudad a veces tiene... Yo veo mucho sin casco. Alguno, sí, yo también. Es lógico. O sea, yo no dije que está todo 100%. No, 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 por eso. No, porque si no, por eso digo, hay que seguir. Cuando uno dice política de Estado es eso, es trabajar, seguir, apostar... Estar a la educación, que es lo principal, seguir controlando... No, en el tema de la moto es una cosa que no sé si alguna vez se podrá corregir absolutamente todo, porque hoy todavía vos te parás en un semáforo y pasa el semáforo en rojo alguien que no tiene casco, que van tres en la moto, cuatro, y lamentablemente sucede. A veces, lamentablemente... Porque pasan por la derecha. Bueno, todo eso es... Anoche, casualmente. Anoche. Derky y Facundo, el de la moto que casi nos llevó por delante. Derky y Facundo, claro. Nosotras en verde y venían rojo por Facundo, el muchacho, sin luz, tres en la moto, y allí nace bolsa. Bueno, y el otro día alguien pasó por la derecha. Es para analizarlo, ¿cierto? Porque, a ver... Ah, esa es otra. Está bien lo que dice Elda. Sí. Estás esperando... Sí, iba a bajar alguien también. Claro, estás esperando en el semáforo, ¿no? Sí. Estás esperando en el semáforo. Bueno, ¿cómo explicarte? Y alguien que justamente se iba a bajar de mi auto, por la puerta trasera. Pero, menos mal que se da cuenta, porque por la derecha pasa una moto entre el... ¿Puede haber habido un metro entre, claro, entre la vereda y entre el cordón? Y mi auto había un metro, bueno, sí había un metro. Pero, en ese metro pasó por la derecha este ciudadano en una moto sin casco, sin nada. A ver, a ver, eso es decisión de cada uno, o sea, la educación que recibe cada uno. Y por eso hoy hablaba, que cuando uno sale a la calle es un sistema donde todo el mundo utiliza la vía pública, ¿no? Así sea el peatón, que también hay que trabajar sobre eso, así sea el que conduce un vehículo, ¿no es cierto? Bueno, no puede haber un inspector por cada vehículo, ¿estamos? Porque si no es imposible, pero tendría que haberlo porque parece que no la entendemos. Pero es imposible. Pero es imposible, entonces, bueno, ¿a qué se apela? Apela a la conciencia de cada uno. Yo digo, yo anduve en bicicleta mucho tiempo y yo no pasaba un semáforo en rojo. Y a veces miraba para atrás para ver si no venía alguien creyendo que yo iba a seguir y bueno. Y te llevaba por delante. O sea, pero creo que uno, la formación de uno, ¿no es cierto? Lleva a eso, ¿no? Al respeto de las normas. ¿Cómo no va a respetar un semáforo? Sí, sí, sí. Son los valores. Son los valores. Hay que trabajar sobre más. Después hablaba de los papás y los chiquitos. O sea, la educación, por supuesto, en la escuela, que educación vía al CD, que eso costó mucho ingresarlo al sistema educativo, se ingresó. Se va cada día avanzando un poquito más en eso. Pero también tiene que partir de la formación en la casa, en el hogar, que el padre no haga lo que estábamos hablando ahora, de pasar un semáforo en rojo llevando a un chiquito atrás, porque el chiquito va a hacer lo mismo cuando conduzca. Entonces, el ejemplo que hablábamos hoy, del papá hacia el chiquito, o sea, sus conductas, valores, como decía la señora. Sí, también hablaba. Esos valores, valores y respeto de la vida. Claro. No estamos hablando de una moto que se rompe. Acá estamos hablando de la vida. Cuando una persona no lleva casco, es su vida la que corre peligro. Cuando una persona pasa un semáforo en rojo, pone la vida de terceros en peligro, pero la propia también. Entonces, creo que en eso tenemos que hacer un clip y pensar, ¿eso está bien? ¿Eso es lo correcto? Me parece que no. Entonces, bueno, también hagamos una culpa cada uno como ciudadano, qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal y corregirlo. Anda mucha gente sin carnet, por ejemplo, que se le vence el carnet, lo deja vencer y... No, bueno, a veces... Lo que no sabe la gente es que dos meses antes puede renovar el carnet. Dos meses antes se puede. Ah, entonces no llega el momento... Ahora vienen las vacaciones, es una de correr, si pensás que va a tomar, que puede tomarse vacaciones, ¿no es cierto?, y decir, bueno, tengo que viajar y renovarlo, si te vence mañana, no, no vayas mañana a hacer el carnet. Porque una, a veces la renovación es rápida, es muy rápida, pero no, no vayas mañana, necesitas tener dos meses antes para renovarlo. Entonces, mientras vas renovando, tenés tu propio carnet activo. Entonces, una vez que te lo renovás, el carnet viejito lo dejás, lo rompes, y seguís con el nuevo. Pero no estás todos tres días, o un mes, o dos meses sin carnet hasta que te puedas hacer el carnet nuevo, ¿no es cierto? Porque por ahí es renovación automática y por ahí, con falta grave, no, tiene que hacer todo el carnet de vuelta. Puedes decir, no hablar del tema de las multas, pero te pregunto, de las multas que más se hacen, ¿puede ser alguna la de la gente que va hablando por teléfono? En eso aumentó mucho, en eso aumentó mucho por el uso del celular, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo lo voy viendo día a día, ¿no es cierto? El uso del celular ya, bueno, se ha hecho tal costumbre que parece como que ir manejando con el celular, hablando con el celular, está bien y no está bien, es peligrosísimo, aparte, ¿eh? Es muy peligroso, reduce mucho lo que es la tensión sobre el manejo. Y las multas son bravas. Y las multas son bravas, pero vuelvo a insistir, yo... Pero es que si no... A ver, yo sé que a veces es correctora, a veces es correctora una multa, pero... Acá pregunta uno si los inspectores siguen sancionando a los polarizados. Sí, 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 había una ley provincial, pero bueno, se vetó, pero lo que hay acá en la ciudad de Santa Fe, sí, sí, sí. Pero por ahí la conciencia es lo mejor, pero yo creo que somos un poco hijos de acostumbrarnos a costa de que nos cueste, no ser conscientes de la vida es terrible, pero por ahí la gente valora más lo que tiene que pagar que lo que es la vida, ¿no? Sí, la multa es un corrector, ¿no es cierto?, de lo que uno cometió una infracción, ¿no? Pero también hay que apelar a la conciencia y hacer un mea culpa y decir, lo que estoy haciendo está mal y es peligroso aparte. Y lo que está mal no se debe hacer. Y listo. A mí me dijeron eso de chiquito. Por supuesto, por supuesto, es lo que hay que decir. Gabriel, muchas gracias, ¿eh? Bueno, y ahora, bueno, ahora que vienen las vacaciones, eso quería decir, bueno, mucho cuidado con la velocidad en la ruta, que eso es fundamental, el sobrepaso con la distancia entre los vehículos y no ponerse atrás de un vehículo y salir de golpe, principalmente los vehículos de gran porte, que uno cree que está viendo y no es así, porque el gran porte tapa y cuando uno sale para hacer un sobrepaso ahí vienen los choques que son lo más violentos y con consecuencias trágicas. Tengámoslo en cuenta, fundamentalmente aquellos que salen de vacaciones. Gracias por la visita. Un gusto. Gabriel Cantelli, para hablar de Seguridad Vial Noticias, volvemos en un ratito nada más aquí en El Imán.